de lo que estamos viviendo en el Señor, estamos hablando con nuestra familia y Dios está escuchando esas oraciones y las cadenas se están rompiendo entonces esto no hay nada hermano, para mí siempre quiero poder presentar a mi hermano, ya a mi primo, a mi hermano en Cristo en Poloncito, voy a estar con su familia y voy a estar presentando a su familia así que un aplauso hermano buenos días, muchas gracias a todos quiero decir, con la compañía, con la familia, por favor mi hombre es la primera mosquera estoy aquí para compartir con ustedes nuestro testimonio nuestro trayecto de la vida anterior a esa vida de Cristo por el Señor quiero presentar a mi esposa mi amor mi nombre es Napoleón Mosquera de León vengo de una comunidad de Caballero Potumí nací en esa comunidad, en una familia muy única y desde ahí he caminado un largo camino quiero compartir con ustedes cuál ha sido nuestro trayecto en ese camino porque hoy ustedes pueden ser tocados al igual como yo también fui tocado sé que Dios va a hogar de una manera especial a cada uno de los que están aquí presentes y aquellos que nos escuchan también a través de las redes sociales sé que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros no estamos solo, Dios está con nosotros bien, buenos días vamos a lavar al Señor una alabanza para el Señor bien, como decía mi esposo mi nombre es Geranisa, soy su esposa y la madre de estas tres hermosuras que tengo aquí presente para nosotros es un favor enorme que el Señor nos ha dado de estar aquí presente gracias a su presencia nada podemos hacer así como decía nuestra hermana Teresa nosotros no somos nada y por la gracia y la misericordia de Él hoy estamos aquí bien, yo la voy a dejar vamos a hacer un poquito breve porque la gracia y la misericordia de Dios pero sí antes de irme le quiero dejar un número telefónico porque ninguno de ustedes tienen donde anotarlo no es el mío es el de ella desde que yo me lo aprendí el Señor ha escondido mi esposa no es mi tierra porque yo no soy nadie para exigirle al Señor mi tierra yo soy una hija de él y tengo que saber esperar en su tierra mi pasaje que lo voy a querer y se lo voy a regalar por el corazón está citado en Jeremia 33 me imagino que ya muchos de ustedes se lo conocen, se lo saben porque es un pasaje que es yo veo un gran poder cuando aclamamos dice su palabra que aclama a mí yo te responderé y te haré ver cosas ocultas que tú no conoces cuando usted te ha angustiado cuando usted lo sepa a quién aclamar cuando usted llame y nadie le responda porque tenemos un mal de llamar al humano antes de llamar al padre que tiene la voz que es quien tiene el control de todos nosotros entonces anótelo por ahí Jeremia 3333 perdón para que usted llame y clame a Dios y le voy a llamar a mis hijos para que ellos también se presenten y le hagan su breve saludo bendiciones hermanos buenos días hermanos y hermanas bendiciones bien mi nombre es Jeremia yo soy el hijo mayor de mi padre Geranice y mi padre Napoleón para continuar yo les voy a dejar un versículo de la Biblia que está situado en Proverbios 312 que dice así porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere amén bendiciones mi nombre es Yerlandi y yo me y le voy a regalar un texto que está tomado en el salmo 23 versículo 1 que dice el señor es mi pastor y le voy a regalar Amén Amén Buenos días yo voy a dar un texto bíblico de Buenos días bendiciones yo voy a dar un texto bíblico de el salmo 1 versículo 1 y 2 que dice dichoso el hombre que no va a ir no estén malvados ni sierva ni sigue el camino de los pecadores ni se sientan a juntar a burlos Masi afroma y le voy a dar un texto bíblico y Jesucristo y le voy a dar un texto bíblico Amén 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 Ahorita nos tenemos que recordar que la gloria no es nuestra la gloria la tiene el Padre que es el mandado como dijo el hermano ahorita la herencia de ser su hijo entonces la gloria sea para Dios Amén 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 Bien, continuamos La gloria es siempre para nuestro Dios Sabemos que Él es bueno Y que Él es el creador del universo Él lo ha creado todo Todo es de Él y todo fue creado para Él Así que el enemigo ha querido borrar lo que no le pertenece Pero en el día de hoy queremos darle testimonio De que usted puede vencer al enemigo Pero solo, nunca vamos a poder Así que vamos a orar Vamos a dar gracias y a orar por nuestra familia Sabemos que todos tenemos familia Tenemos hijos, tenemos hermanos, tenemos padres Tenemos padres, tenemos amigos, compañeros Tenemos vecinos, vamos a orar Porque la oración tiene poder La oración tiene poder Tenemos que orar porque muchas veces solamente pensamos en nosotros Pero tenemos que pedir que Dios también nos ayude a orar Por nuestros amigos, por nuestros vecinos Por nuestros compañeros Por nuestra familia Porque muchas veces están perdidos en la oscuridad Y no saben cuál es el camino ¿Por qué? Porque la falta de conocimiento Dice la palabra Por falta de conocimiento perece un pueblo Por falta de conocimiento Así que Dios nos ayude cada día A poder escondicionar su palabra Que Dios nos ayude a poder buscar la verdad Porque la verdad es una sola Y está en la palabra de Dios Así que no hay dos variedades Hay una sola verdad Y en ella creemos Así es Le damos gracias a Dios Por la oportunidad Porque mi Dios está aquí Le damos gracias al Señor Jesús A tu Padre Noel Y a tu Dios Y a tu Señor Gracias Señor Por que te nos ha permitido venir Venimos de Santo Domingo De Caballero Y luego venimos aquí A este lugar Sabemos que Usted está orando nuestra vida Padre Le hemos entregado nuestra vida De Padre Queremos servir Le queremos hacer su voluntad Padre Sabemos que no estamos solos Usted está con los solos Padre Oramos por nuestra familia Padre Mira las dificultades Que estamos atravesando Padre Mira los problemas Padre Que tenemos La cariño Señor Padre Mire todas las necesidades Que estamos atravesando Dios Seamos que Padre Ayudamos Aquelas debilidades Esas piedras de propias Padre Nos ayude Padre A ver una herida Padre Sabemos usted Ahorarnos La familia En nuestra vida Sabemos usted La con un sol Padre Seamos usted Levantándonos La comunidad De Dios Seamos usted Llevando Padre Su palabra Cada uno de los hermanos Presenta aquí Señor Aquellos que se quedaron En su hogar Padre Seamos usted Transformando Padre A cada persona Que escucha Estas palabras A través de la red social Mi Dios Seamos usted Padre El enemigo El enemigo Anda como león Riendo Buscando Ante Pero en el nombre De Jesús Vamos a vencer Amén Amén Con mi familia Con mi familia Porque donde quiera que voy Voy con mi familia Donde quiera que voy Voy con mis hijos Con mi esposa Muchas personas me ven Y dicen ¿Quién de tu familia? Pero no saben No saben Cuál ha sido El mejor Que me ha ayudado A vencer A la red de mi No saben Porque creen Que ha sido yo Que lo he hecho No, no sigo yo Dios me ha ayudado Dios me ha ayudado Pero dice la palabra Para el que cree Todo es posible Para el que cree Así que yo le invito A que me diría Se den una oportunidad De creer en Dios Dios puede cambiar Nuestra vida Dios puede cambiar La vida de la persona No estamos solos En familia Sépanos No estamos solos El enemigo Todos los días Busca la forma De hacerlo creer Que estamos solos Pero no estamos solos Dios está con nosotros El enemigo Todos los días Susurra en nuestra mente Y no hace creer Que estamos solos Pero no estamos solos Sépanos Acuérdense Siempre que tengan un problema Que no están solos Clamen a Dios Y él le va a responder Jeremia Clame a Dios Y escucharán Y entenderán Las grandezas Que Dios tiene Para cada uno de nosotros Amén Para uno caminar Y para uno vencer Solamente necesitas Tener problemas En la vida Problemas Cuando tú tengas problemas Acuérdate El que hay una solución El que no tenga problema No va a encontrar solución Porque no tiene Pero si no tiene un problema Acuérdate que hoy Puede ser Hoy puede encontrar Tu solución Amén Gloria al Señor Darle la gloria al Señor Porque el que no habla El que no le da la gloria A Dios Está muerto Está muerto Pero tú no tienes que darle La gloria a Dios Si no tiene una solución Gracias Yo no soy un predicador Yo no soy un profeta Yo no soy Yo no tengo experiencia En este tema Pero si quiero compartir con ustedes Lo que Dios ha hecho conmigo Que lo voy a hacer también con ustedes Y sepan que Las grandezas de Dios Son inmensas Dice Yo En el 2002 Partí Bueno Antes de Antes de yo Comenzar con la historia del testimonio Me gustaría que Si tienen su Si tienen su Biblia Puedan buscar Y compartir conmigo Una lectura Que quiero leer Antes de iniciar Esta lectura Está en el libro De Deuteronomio 18 De Deuteronomio 18 Del 9 Al 14 Señor Señor Si me pueden acompañar Por favor Díselo un amén Que lo tengo Por favor De Deuteronomio 18 Del 9 Al 14 Señor 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 Amén Amén Gloria al Señor Dice César Porque esta abominación Gloria a Cristo Jesús Desde que nacimos Nacimos en un mundo perdido Completamente Llegamos a esta tierra Y el mundo Dice la palabra Dice la palabra Que el príncipe De este mundo Se llama Satanás Él es el príncipe Él es el que controla De este mundo Así que tenemos que estar Todo el tiempo Con los ojos abiertos Porque Él tiene el control Y él sabe Como engañarnos Él sabe Así que El que no esté vigilante El que crea Que está Todo bien Que despierta Que hay problemas Porque solamente Dios No muestra La verdad Así es Gloria al Señor Yo en el En el 2002 Emigré Caballero A Santo Domingo Con la finalidad De realizar Mis estudios universitarios Allí Inicié la carrera De ingeniería Electromecánica En la Universidad Autónoma De Santo Domingo Me gradué En el año 2008 Allí A finalizar Mi graduación Conocí a mi esposa La conocí En el mes De Ahí A principios Del mes de noviembre Y finalizando El mes de noviembre Ahí mismo Nos unimos En unión libre Iniciamos En aproximadamente 20 días Desde que la conocí A mi esposa Dios Me iluminó Y En este día Decidimos unirnos Aproximadamente Eso Es un testimonio Que Cualquier persona No se lo cuenta Y no lo creen Cuando yo le contaba eso A mi compañero De la universidad Ellos me decían Tú te estás volviendo rojo Tú no conoces Ni a su papá Ni a su mamá Tú no conoces a la muchacha Y ella te va a casar Y yo le pensé Que me voy a casar Que sea la voluntad de Dios Decidimos unirnos Y decidimos caminar Ese camino Junto Batallando Con muchas dificultades Mi padre Antes de yo salir Del caballero Estaba enfermo No tenía apoyo De mi padre Que los recursos Que tenían Lo habían gastado Ya en sus problemas De salud Pero al final Yo tuve que salir Porque no podía quedarme De brazos cruzados Tenía que seguir Hacer delante Bueno pues Igual Mi esposa Y yo decidimos Caminar Este camino Y Dios Fue bendiciendo Con dificultades Pero en el camino Fuimos también Superando Las dificultades Porque siempre Vamos a tener Las puertas Para hacer siempre Para hacer lo correcto Vamos a tener Siempre dificultades Pero podemos también Vamos a tener Las puertas abiertas Para hacer siempre Lo correcto Así que Luego de eso Luego de eso Partimos Me gradué En la universidad Y ahí Yo siempre tuve La Como me creé En una familia Donde mi padre Me dio buenos Buenos principios Aprendí que mi padre A valorar mi familia Aprendí de mi padre A estar siempre Con mi familia Donde quiera que iba Yo con mi padre Donde quiera que iba Mi padre siempre estaba Yo estaba siempre Con mi padre Y de verdad que La formación De la familia Es muy importante Una familia unida Prospera en la vida Y una familia unida Dios no me dice A ti Y gloria al Señor Cuando decidimos caminar Mi esposa Sale a luz El niño más grande Ahí entonces Nosotros Nos pusimos de acuerdo Y mi esposa Bueno pues Deja de trabajar Y ya entonces Queda a atender Mi familia Y comenzamos Desde ahí en adelante Por la gloria de Dios Ya mi esposa Se mantiene En mi hogar Con nuestros hijos Y atendiendo A nuestra familia Así que Es una bendición de Dios Que mi esposa Pudo iniciar En mi hogar Cumpliendo con los deberes Ahí de nuestra familia Y de un lado Ahí luego Tuvimos muchos problemas Problemas de que A pesar de que Estamos siempre Bueno Antes de Quiero decirle Que mi padre Siempre me dieron La formación De Buscar siempre De Dios En su En su iglesia En la iglesia En la iglesia Que por tradición Había heredado Desde su pasado Y ahí nací Nací en la iglesia Católica Mi padre Católico Me enseñaron Me formaron Ahí en la iglesia Católica Y ahí tuvimos Mucha experiencia Ahí tuvimos que Iniciamos el camino De De todos los sacramentos Que yo Hice todo ese proceso Desde el bautismo Hasta el último Que fue con el matrimonio También Por la iglesia Católica Para la gloria De Dios También hicimos Todo eso Y Completamos ese proceso Pero Dios No se queda ahí Cuando él Tiene un hijo Que lo quiere Y que él sabe Para donde lo necesita Él Lo sigue moviendo Hacia donde él quiere Así es que Cuando Luego de eso Nosotros Teníamos muchos problemas Porque yo Cuando salía del trabajo Me iba a compartir Con los compañeros Del trabajo No bebíamos La cervecita Nos juntábamos Nos íbamos Vamos a una fiesta Nos íbamos a un hogar A diferentes lugares Yo Estaba En los caminos de Dios Supuestamente Pero También estaba En las cosas del mundo ¿Qué pasa? Que El que está en el mundo El que está en el mundo O el que está con Dios Está con Dios O sea que Hay cosas que yo no entendía Pero así era Luego de eso Luego de eso Llega Un tiempo Donde Ya yo Había bautizado Todos mis niños En la iglesia Se habían bautizado Todos Con la iglesia católica Luego de ahí Llega un día En el que Un familiar De mi esposa Un familiar De mi esposa Estaba atravesando Unos problemas Difíciles Estaba atravesando Por muchos problemas Buscando Los tenían Que lo iban a llevar Hasta el 28 Porque Estaban consultando A todos los adivinos A los brujos Consultando A todos los esficeros Buscando remedio En todos los lugares Pero resulta Que en ningún lado Encontramos la solución En ningún lado Hasta que Un día Le dicen a mi esposa Que Que el hombre Se está muriendo Y que Que lo van a llevar Mi esposa Hablando con una persona Esa persona Le dio un número De una persona Que se le iba a dar La solución Cuando le da Ese número A mi esposa A mi esposa Se le pasa El número Al familiar Pero pues Resulta que Después El lechicero Dice Que si nosotros También nos vamos allá Que se nos va a pegar También la misma Maldición a nosotros Y que todas las cosas Que en mi familia Porque Dieron el número Ya estamos involucrados En el problema Y que tenemos Que ir allá También Gloria al Señor Resulta que Bueno Cosas de la vida Terminamos yendo al lugar Cuando terminamos Yendo al lugar Él nos hizo Sus morritos Nos hizo Un sinnúmero de cosas Que hacen ahí Nos vendió Unas botellas Y un sinnúmero de cosas Yo le cuento esto ¿Por qué? Le cuento esto Porque Muchas veces Nosotros tenemos Un problema Y creemos Que nadie lo sabe Y otras cosas Es que El problema mío Puede ser Tu bendición El problema mío Puede ser Tu bendición Y yo pasé Por esos procesos No sé quién Aquí lo está pasando Así que No importa Por lo que tú Haya pasado No importa Dios te perdona No importa Cuál es el problema Dios te bendice Así que Fuimos a ese lugar Nos dieron Esos preparativos Esas cosas Porque tienen que Tomarse eso Y tienen que darle A sus niños también Porque si no Van a terminar En el mismo Problema Que están Ellos Bueno pues Resulta Que nosotros Nos fuimos Yo le pagué Una parte De dinero Antes de De Nosotros estamos Sentados esperando Cuando él me ve Me dice Usted tiene como Alborrar Me dice Y yo No cruce los pies Me dice No cruce los pies Usted tiene como Alborrar Y yo ¿Cómo así? ¿Cómo que te voy a dorar? ¿Un niño? Bueno pues No cruce los pies Me dice lo que me dijo Me tuve tranquilizado Lo que me dijo Cuando Seguimos Tranquilos Después que él nos dio Todo Hicimos todas las cosas Me dio el número Me dijo Aquí me tiene que Depositar dinero Y Y en una semana Tiene que volver A buscar otro Otro producto Que tiene que tomarse También Bueno pues Nosotros no fuimos Resulta que En la noche En la noche Nosotros Nos tomamos Hicimos todo Lo que él nos dijo Luego Oramos Nos reunimos Para orar En la habitación Con mi niño Y mi esposa Entre un hijo Y oramos Como en eso De las doce De la noche Como en eso De las doce De la noche Yo pues yo no puedo dormir Yo pues yo no puedo dormir Y mi esposa Y mi esposa está ahí Al lado mío El dedo Y mi amor Tú estás despierta Tú estás durmiendo Señor Nosotros De la noche También me dicen Son como las doce De la noche Le digo Mi amor ¿Qué es lo que nosotros Hemos hecho? ¿Qué es lo que nosotros Hemos caído? No 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 Yo era católico Estoy hablando Este testimonio Este Como yo caía Ahora A ser cristiano A ser antes Cuando nosotros Digo Dios mío ¿Qué es lo que nosotros Hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos caído? Cuando Nos levantamos Me paro Y le digo Mi amor A partir de hoy Digo Que esto Yo no lo hice solo Pero esto fue Con la ayuda de Dios Digo Yo Por dentro de mí Cuando yo estaba Acordado ahí Yo pensaba Yo le entregué La vida a Satanás Le entregué Mi vida a Satanás Si no Despierto El enemigo Me va a matar Me va a acabar Comer con mi familia Y eso fue el pensamiento Que me llegó En ese momento Me llegó ese pensamiento Cuando Cuando de repente Me paro Y le digo Mi amor A partir de hoy Nosotros vamos a renunciar A esta cosa Vamos a votar eso Que seguro Dios Y yo mañana Lo voy a ganar Y no voy a ser Que por ahí Lo vuelvo Y eso Lo vamos a votar Y no vamos a volvar Por ahí Que sea la voluntad De Dios Digo así mismo Que sea la voluntad De Dios Cuando Al día siguiente Me levanto Y llamo El hechicero Pues llamo Por el teléfono Porque él me ha dado El número Para que yo le depositara El dinero Y le terminara de pagar Y para volver Entonces la otra semana Cuando me levanto Cuando me levanto Y hablo con él Y lo llamo Le digo Estoy llamando Para decirle Que ese producto Que usted está preparando Ya nosotros No lo vamos a necesitar Así que se puede Llegar con él Nosotros Yo le voy a pagar Todo completo Pero yo no lo necesito Le voy a pagar Porque yo no tengo Debo No quiero tener Debo con usted Ni con nadie Le pagué el dinero Y a partir de ahí Le dije No vamos a votar eso Lo votar Que sea la voluntad De Dios Y tomamos Esa decisión Yo sé que Estaba Tomando una decisión Peligosa Pero también sé Que tenía que Repetirme De la presencia De Dios Para yo poder Vencer A ese enemigo Cuando tomamos Esa decisión Yo agarré Y bloqueé El número De esa persona Lo bloqueé Porque yo mismo Tenía temor De ese tipo De esos lugares Tenía temor Porque desde niño Uno crece Con ese temor De la chicería La brujería La santería Uno crece con eso Yo crecí con eso Yo tenía Yo por el tiempo Tenía ese temor Cuando se hablaba Ese miedo Ese miedo Un miedo Cuando se habla De que de brujería Y no sea satánica Uno tiene miedo Y yo crecí con eso Pero ese día Me llené de valor Yo dije Dios mío Ayúdenme Ayúdenme Y Dios mío Van a tomar Esa decisión Luego de ahí Yo me di cuenta Que tenía que Ponerme Bien Que tenía que estar Bien con Dios Me di cuenta Que tenía que estar Bien con Dios Para no ser Destruido Por el enemigo Agarré Agarré esto Luego dijeron Mi esposa Vamos a casarnos Ahora No nos habíamos casado Estamos casados Con la civil Nada más Pero ahí no se Digo vamos a casarnos Porque yo quiero Estar bien contigo Nos casamos Nos casamos En tres meses Después de ahí Nos casamos De una vez Tres meses Llegamos Y nos fui Nos casamos Con la iglesia Católica También Nos casamos bien Hicimos todo Una preparación Hicimos todo Ya tengo Sí Y nos casamos Entonces Luego No voy a ir Seguimos Pero eso Pero eso fue Cuando la graduación Aquí pueden ver Esa fue la graduación Cuando yo me gradué A la universidad Aquí está La foto De los bautismos Esta fue la foto Del bautismo Del más grande La foto Del bautismo Del medio Y aquí fue Del más pequeño Por el señor Aquí fue La primera boda Que tuvimos Esa boda Fue En San Miguel Esa boda Fue en San Miguel En el año 2015 En el año 2015 Ahí tuvimos De padrino A esos señores Que están ahí Presentes Y Nos casamos En el 2015 Gracias a Dios Luego de ahí Seguimos caminando Y aquí En el 2021 Fue que Hicimos la boda Con la iglesia de Antonio Pero Antes de eso De la boda Luego de la boda Nosotros fuimos A una vacación En Estados Unidos Fuimos a una vacación En Estados Unidos En Las Vegas En Las Vegas Allí en Las Vegas Semana antes De la vacación Yo conocí a una persona Un cubano Y me dio su número Que vivía allá En Las Vegas Y me dijo Si usted va a Las Vegas No deje de visitarme Gloria al Señor Yo recuerdo Yo recuerdo Porque una semana Antes de yo ir Gloria al Señor Una semana Antes de yo ir Me pone esa persona En mi presencia Él me da su número Comienza a hablar Él es cubano Pero reside en Estados Unidos En Las Vegas Allá Él es cristiano Él es cristiano Y toda su familia Casi son todos cristianos Ahí entonces Él me dice Usted sabe que Un nombre es de Dios Me dice Usted sabe que Un nombre es de Dios Usted Comienza a hablarme De la palabra Comienza a decirme Yo que sé Que estoy atravesando Por un problema Del problema Del mismo problema Que hemos venido Caminando Entonces Ese problema De la idolatría Ese problema De la idolatría Que es un problema Que hay en nuestra sociedad Que la persona Lo vive Y no se da cuenta Que lo está viviendo Son pocos Los que se dan cuenta Pero Es un problema Es un mal general Que hay en la sociedad Así es que Llegamos ahí Él comienza a hablarme De De la salvación Comienza a hablarme De que hay un Dios Que puede ayudarme Que puede hablarme Me habla De De que Muchos son los llamados Muchos son los escogidos Comienza a mencionarme Muchos los versículos Y hablarme de eso Y yo Siempre he sido creyente De la palabra de Dios Siempre me he escuchado Me gusta escuchar Y creer Yo He sido creyente Pero Falta de conocimiento Porque Recuerdo que Nunca casi En mi casa siempre había una Biblia Pero nadie la leía Teníamos una Biblia Nadie la leía Nadie conoce la palabra Si tú no conoces la palabra Tú no conoces lo que tú tienes Tú tienes la palabra ahí Pero no la conoces O sea Está Es como tú tener un arma de fuego Sin barra ¿Para qué la hacías? No te sirve para nada Así que El arma de fuego Hay que tenerla cargada Si tú quieres usarla Si tú tienes tu Biblia Tienes que conocerla Así es Pero Dios es grande Dios es grande Porque Dios grabar Todo lo que hacemos nosotros No es fácil Así que Él sabe todo lo que estamos haciendo Él está grabando Todo lo que tú haces Oculta Todo lo que tú haces Que tú crees que ahora lo sabes tú Sepa que Dios lo sabe Así que No estamos solos Dios conoce lo que no es corazón A Él nadie lo puede engañar A Él nadie lo puede engañar Si ustedes creen que somos sabios El que se crea sabio Y crea que está haciendo su cosa bien Sepa que Hay uno que sí está escribiendo Llegará ese día Donde saldrá un libro Pero también hay un libro Donde está el libro Que están inscritos en el libro de la vida El que decida El que decida Y el que esté en ese libro inscrito El que esté inscrito en ese libro Será salvo Gloria al Señor Él me habló de eso Yo creí en eso Luego de ahí compartimos De ahí Hace todo un minuto Nos seguimos hablando Seguimos hablando Y ahí Él todos los días me llamaba Nosotros participamos en una plataforma Vía WhatsApp Y ahí todos los días Orábamos 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 Ahí yo incluía Mis niños Orábamos Mi esposa Ahí orábamos Todos los días Juntos Gloria al Señor Eso La oración tiene poder La oración tiene poder Cuando oramos Cuando oramos Eso Transforma El ser humano Nos llena de fuerza Nos llena de valentía Así que Luego de ahí Familia Yo Tuve muchos problemas En la vida Tuve muchos problemas Porque Antes de ir a la vacación Antes de ir a la vacación Yo el santo domingo Que hice un negocio Compré un solar Y ahí En ese solar Había unos invasores Tuve muchos problemas Judiciales Todo eso Yo en la vida Yo Meditaba mucho En la palabra Porque ya yo tenía Ya un pesito de lleno Desde que Desde que pasó el día Ese Que yo comencé Que ahí fue que yo comencé Realmente a conocer la palabra Porque Todo obra para bien Yo le decía ahorita Que el que tenga un problema Tiene un motivo Para salvar su vida Para salvar la vida Necesitaba un problema Nada más Así que el que tenga un problema Puede encontrar la salvación Gloria al Señor Yo tenía ese gran problema En mi vida Y Dios Dios me ayudó A perderle el terror En el enemigo Dios me llenó de poder Me llenó de valentía Dios En su misericordia Me levantó Yo aprendí A no perder el miedo Al enemigo A aprendí A despararle la guerra Porque Sabía que si Me quedaba de vaso cruzado El enemigo Me iba a destruir Me iba a destruir Porque dice la palabra En Juan 10 Que el enemigo Es un ladrón Y él viene a robar A Dios Y a matar Pero Jesucristo Vino para que tengamos vida Para que tengamos vida En abundancia Así que Sepamos que Dios es bueno Él Nos llena siempre De su valentía Y de su poder Gloria al Señor Aquí fue Luego de eso Ahí fue la confirmación Del niño mío Todo el mundo me decía Por ahí Tú estás conmigo En la iglesia A vos católicas Y tú no te sabes De ahí No, yo no diría En un pozo Yo Yo no me salgo De aquí Decía el pueblo Yo no me salgo De aquí Yo soy católico Yo Yo No es la iglesia Que salga Decía yo Yo me quedo aquí Para que yo Si algún día Dios me dice Que me salga Yo me salgo Pero todavía No me voy a salir Y yo Todos los días Participaba En todas las actividades De la iglesia Pero nunca Descuidaba Mi palabra Y estudiaba La palabra Y estudiaba La palabra Horándole a Dios Haciendo lo que Dios Me dice Que haga Hasta que Un día Digo yo Mi amor Vamos a ver Vamos a conocer Vamos a ir a otra iglesia A ver Cuando fuimos A otra iglesia Y ahí Vimos realmente Que nosotros No estábamos En el lugar Que teníamos que estar Me dijo La gloria al Señor Jesús Que estaba Como un gajo Y no teníamos que estar Entonces Luego de eso Yo le digo A mi esposa Vamos ahora A volver A la iglesia católica Pero ahora Vamos a reunirnos Con el sacerdote Para hablar con él Que no nos vamos a ir Por la puerta de atrás Vamos a ir Por la puerta del frente Por el Señor Fui mismo reunimos Con el sacerdote Y yo le digo Fui con mis tres niños Y mi esposa Y mi esposa Cuando fuimos Nos reunimos con él Y le dijimos Díganos Cuéltenme Era una sorpresa Para ustedes Yo sé Quizá no les va a agradar Pero Nosotros Tenemos planificado De no volver mal A la iglesia Yo pensaba Yo tenía La expectativa De que él me Me diera Algunas palabras Me hablara Y me Como que me Me predicara Un poco Y me Sí Yo tenía esa expectativa Porque yo Desde el principio Desde el principio Yo Mi tema De la salvación Lo he tomado bien serio Yo quiero salvar mi vida Yo no sé si ustedes Los que están aquí Quieren salvarme Pero yo quiero salvar mi vida Gloria al Señor Yo me lo he tomado Muy en serio Y yo siempre He querido hacer lo correcto Por encima De mi propio deseo Gloria al Señor Yo quiero hacer lo correcto En la vida Y yo me decía eso El enemigo Luego de ahí Me puso muchas pruebas Hablando de De sacarme Del camino Y Yo le decía A la persona Yo no quiero hacer Mi voluntad Mucho menos quiero ser La voluntad De otra persona Así que no me venga Ustedes Que me dejen confundir Que me dejen cañar Yo sé lo que estoy haciendo Yo no quiero hacer Mi propia voluntad Mucho menos quiero ser La de otra persona Gloria a Dios Gloria a Dios Dios En su Cuando llegamos a la reunión Del sacerdote Nos dice ¿Y qué es lo que pasa? Y yo creo que La palabra Nos dice una cosa Y la iglesia Hace otra Entonces Hay cosas Que no nos cuadran Y queremos Queremos ser lo correcto Conforme lo dice La palabra Queremos ser lo correcto Entonces Él nos dijo No, pero ¿y qué Lo está asesorando De Dios? La palabra de Dios Está asesorando Gloria a Dios La palabra de Dios Lo está asesorando La misma Vista asesorando Nos dice Nos dice Pero Es que ustedes Solo no pueden entender La Biblia Le digo yo ¿Cómo así? Pero díganme Algún vez ¿Qué es lo que yo No puedo entender De lo que dice La mamá La mamá No Que desde que ustedes No pueden entender La Biblia No es que la dióloga Ustedes no son teólogos Tienen que conocer Teología De Dios No es la señora Le digo Bueno Realmente Hay un tema Un debate Que no voy a entrar ahí Pero también hay cosas Que no nos agradan Que no Que la palabra de Dios Nos dice Que no están bien Y veo que las hacen Yo les pregunté Al lado de él Ahí mismo Estaba una estatua De la Virgen María No es que le tengamos Odio a la Virgen María Pero hay cosas Que aún se deben hacer Entonces Yo les pregunto ¿Por qué Le rezan A la Virgen? A ese lado ¿Por qué le rezan? Él me dijo Eso Hay un consejo De De teólogos Que tienen Para que ellos No tienen Una explicación Yo no puedo Darles ese detalle Ahora mismo Yo no puedo Darles ese detalle Le digo Gloria a Dios Bueno pues Sepan que Nosotros A partir de hoy Nos vamos De esta iglesia A partir de hoy Nos vamos De esta iglesia Nosotros sabemos Que la iglesia No salgan a nadie Pero la iglesia Si sobre el camino Para llegar Si sigue la palabra De Dios Sobre el camino Para llegar Porque la iglesia Se destruye Así que sepan Que esta iglesia Le va a instruir Lo más guiario En el camino De la salvación Bueno pues Yo respeto Su decisión Me dice Yo respeto Su decisión Yo voy a orar Por ustedes Y yo también Voy a orar Con usted Porque nosotros Sabemos que La salvación Está en la palabra Y la palabra Es clara Y Dios dice En su palabra Que él es sedoso Por sus hijos Y no le agradan Todas las cosas A Dios No le agradan Todas las cosas Nosotros estamos Haciendo todo Lo que queramos Pero nosotros Tenemos que Reflexionar En lo que hacemos Tenemos que Reflexionar A veces creemos A veces creemos Que Que Dios Lo acepta todo Dios lo acepta todo Pero acuérdense Que hay un libro Que se está escribiendo Hay un libro Que se está escribiendo Allá Y se está renunciando En todo lo que tú Haces con tu vida Gloria a Dios Luego de ahí Nosotros Nos fuimos A una iglesia A corte contar Esta ya En las Américas Y ahí estamos Ahora Congregados La iglesia Se llama Iglesia Latinoamérica Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana Así se llama Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana Ahí estamos Gloria al Señor Luego de ahí Luego de ahí Dos meses después Entendimos Que no es suficiente Estar en la iglesia Tenemos que Cumplir Con lo que dice La palabra Gloria a Dios Bueno pues Estamos en la iglesia Dino a ver Digo al pastor Nosotros Ellos Andamos buscando Buscando una iglesia Para caminar En el camino De Dios Bueno pues Nos recibieron Nos recibieron Con mucho amor Con mucho cariño Y comenzamos Conociéramos Hermanos Comenzamos Conocer Dijimos que Nosotros queríamos Formar parte De la iglesia Y que nosotros Queremos Aprender La palabra Para vivir La palabra Y para también Hacer la voluntad De Dios Ahí le dijimos Que nosotros Queremos Bautizarnos Comenzar el proceso Bautizarnos Conocer Lo que había que hacer Que lo explicaran Que Estas demandas Llegaron ahora Llegaron ahora Y ya se Los píos ¿Por qué es lo que le pasa A él? Bueno pues Que quedó Tranquilo Tranquilo Me dice Tranquilo Está bien Usted me dice Sepa que nosotros Queremos bautizar Usted me dice No vaya a cacer De un parrante Gloria a Dios Amén Bueno pues Déjame mostrarle Aquí El día El día 4 De este mes Recientemente Tuvimos El autismo Aquí está Por presente El día 4 De este mes Tuvimos el autismo Gracias Gloria a Dios Yo le digo Yo le digo algo Que Yo he aprendido Algo en la vida Yo soy el niño Vamos a decir Yo soy Mi padre Tuvo 12 hijos Yo soy el penúltimo Después La última La última Es una Y yo soy el penúltimo Mi padre tuvo Dos Dos matrimonios Un matrimonio Tuvo nueve hijos Y luego Tuvo tres Yo soy el segundo Matrimonio Y soy el del medio Yo he aprendido Que en la vida Te llegan Oportunidades Y si tu Y si tu no Y si tu no Reacciona Si tu no Reacciona Se te va Y otra gente La toma Cuando Dios Me presenta A mi esposa Yo me di cuenta Que tenía que reaccionar A tiempo Y Lo hice En tan solo 20 días La conocí En 20 días Decidí montarlo Y formar La familia Y así mismo En la vida He aprendido Muchas cosas Que No se puede dejar Que el tiempo pase Porque Morirse Es fácil No hay que estar vivo Y para uno morirse Hay que estar preparado Hay que estar preparado Para morirse La familia Séparo Despierten Muchas personas No le dicen Vamos a buscar Vamos a hablar de Dios Vamos a conocer la palabra Vamos a ir a la iglesia Se quedan acostados Durmiendo No piensan Que Necesitan De Dios Para salvar su vida Ellos creen Que ya tienen Que ellos son dioses No Nosotros no somos nada Dios no lo necesita A nosotros Para que el mundo Siga funcionando Dios no lo necesita A nosotros Nosotros lo necesitamos A Él El reino de los cielos Va a seguir funcionando Igualito Con nosotros Si nosotros Nosotros necesitamos A Dios Para poder ir A su realidad Por eso Nosotros tenemos Que despertar El mundo El mundo El mundo es una trampa Para Que nos mantiene Atado En las cosas En las cosas Del mundo Pero si no Reflexionamos Si no despertamos Si no Venimos A los pies de Dios Nuestra vida Está perdida Es una guerra Estamos en guerra Estamos en guerra Familia Ahí estaba En la foto De los tíos Estamos en guerra Ahí tengo Los versículos Aquí En mi libro De Efesios Donde El apóstol Pablo Domanda A reventirlo Con todas Las armaduras De Dios A reventirlo Con todas Las armaduras De Dios Para poder Batallar Esta batalla El enemigo Anda como león Rubiente Buscando armas De decorar El que no despierte Y se prepare Para la guerra Será buen signo La guerra Es una guerra Real Familia Mucha gente Quiere que no Es que no Es una guerra Real El que no se prepare Para esto No se evita Que no va Se va a quedar Fuera Dice la palabra Que Nuestras armas No son carnales Sino poderosos Para la destrucción De fortaleza El enemigo El enemigo El enemigo Tiene su plomo Tiene sus poderes Tiene su 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 fortaleza Tiene su equipo Pero si nosotros No nos preparamos Para batallar Con el enemigo Si no nos preparamos Y estamos En el En el día a día En todos los problemas Batallando Con el mundo Creyendo Creyendo que nos Estamos ganando Todos ¿De qué le sirve A un hombre Ganarse todo el mundo Si al final Quieres su alma ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve A uno Trabajar Todos los días Los ciertos días De la semana Y el día que se muere No se lleva nada Dios dice En su mandamiento Deja Saca el día Para Dios Tenemos que sacar El tiempo Para venir A la presencia De Dios Hay que sacar El tiempo Para buscar Nuestra salvación Para permitir Que la presencia De Dios Llega nuestra vida Y va bien Para nosotros Tener una familia Unida La familia Cuando estamos En la presencia De Dios Se mantiene unida Cuando la familia Está unida Dios la bendice Hay algo que Muchas veces Queremos tener La bendición De Dios Muchas veces Queremos tener La bendición De Dios Pero no estamos Discuentos A pagar el precio Pagar el precio Y decirle no Al enemigo Como hay que decirle no Eso es lo que necesitamos Decirle no Al enemigo Como hay que decirle no Así que Si alguien aquí En este momento Quiere Vamos a cantar Tengo 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 que sepan Que Me gustaría invitar A mis hermanos Yo tengo dos hermanos Más aquí Que quiero invitarlo Aquí adelante Para presentarlo Y Y para que me acompañen Por favor Ustedes son mis hermanos Los amo Los quiero Sepan que ustedes Están solos Dios los trajo aquí Porque Dios sabe Que ustedes tienen Cosas grandes Con ustedes Dios los trajo A este lugar Jóven Porque Dios Tiene cosas grandes Con ustedes Así que Vengan 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 La verdad Dios está con ustedes Amén Amén Con el Señor Este es mi hermano Él vive aquí Y Sepan que no estamos solos Dios puede Dios puede Ah bueno Se puede quedar ahí Hermanos Se puede quedar ahí Tranquilo Sí Se puede quedar ahí Tranquilo Sí Se puede quedar ahí Desde allá Yo sé que Dios Está con usted Dios está con nosotros Dios Tiene cosas grandes Para nuestra vida Yo quiero que mi hermano Se presente Y lea algunas palabras Lo que él quiera decir Dios es bueno Dios es bueno Dios siempre Escucha En estas oraciones No tenga miedo No importa Las acusaciones Que el enemigo Le haga El enemigo Siempre Busca la forma De debilitar Nuestra parte De fe espiritual Pero nosotros En el nombre de Jesús Somos más que vencedores No le tenemos No le tenemos Nada Porque Jesucristo Venció al mundo Y él dijo en su palabra Yo he vencido al mundo Y la fe que tenemos Es que también No somos vencedores Igual que Lo voy a decir Yo siento contento Con usted Que ha llegado Muchos palabras De Dios Y una hija Votando Muchas gracias 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 Y nombre De la Mosca de la Cruz Soy también Un hermano En la fe De ustedes Solamente Dios sabe Cuál Todavía Yo estoy No Y Si no Compartase De El Cuando No Permita Una De Consolación Es una Confesión De fe De corazón Delante De Dios Para Seguir En la vida Trenca Pero Él sabrá Con qué Me tiene De este lado Y En el otro De De La tentación De que No Permita Fui Intentado Por el Dijo De De Gente Que no Tienen El Conocimiento Contento De Que No Existe Y Por Dios Solo Dejamos A Donde Pueden Al De Su Reino Damos Un aplauso A Dios Por Todo Eso Para Que Sea Cristo Que Nos Juro Poderoso Que Nos Jura Siempre Con Nos Mando A Toda Nuestra Familia De Con Carmel La Familia De La Familia Familia De Toda La Familia Ha Llegado A Nuestra Familia Adiós Nuestros Señores De Obas De Llegado De Llegado De Llegado De Llegado De De Amén Cada Día Más La Familia De Más De Llegado Un aplauso Amén. 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 Yo quiero que si alguno aquí presente en este día quiere venir a la presencia de Dios, si alguno quiere venir y entregarle su vida a Dios, puede venir aquí para orar por él. Para que ahora le damos una oración con las personas que quieran venir a la presencia. Y el que no se haya bautizado, familia, yo le digo, deje el paso, no lo piense. Deje el paso y no lo piense. ¿Por qué? Si lo quedamos pensándolo, puede ser que no lo podemos contar. Así que prepárense Entregue su vida a Cristo Porque cuando usted se bautiza Cuando usted se bautiza Usted le entrega su vida a Cristo No es lo mismo estar yendo a una iglesia Sin bautizarse No es lo mismo estar yendo a una iglesia Sin bautizarse Así que dé el paso Dé el siguiente paso Ya usted está aquí en la iglesia Ahora busque la forma de que se va a bautizar Porque cuando usted se bautiza Usted está revertido Para la presencia de Cristo Dice la palabra que cuando usted se bautiza Usted forma un solo cuerpo Como Cristo Cuando usted se bautiza Usted tiene la unción de Jesucristo Cuando usted se bautiza Usted es más que vencedor del Cristo Jesús Así que No hay fortaleza No hay demonio No hay bujo que se levante contra usted No hay ningún hechicero No pueden hacer lo que sea Y usted va con Dios Así que no tenga miedo No tenga miedo a nada El enemigo no le agrada que yo le diga a él Pero la verdad No le tenga miedo a ningún brujo No le tenga miedo a los que le hagan los brujos No le tenga miedo a los hechiceros No le tenga miedo a los salteros No tenga miedo a que le hagan una magia blanca Magia negra Magia roja Magia azul No tenga miedo Dios es bueno Dios está contigo Pero tiene que estar bautizado Tiene que estar bautizado Porque no es lo mismo Estar en el mundo Con un pie en el mundo Y un pie en la presencia de Dios ¿Tú estás contigo O estás con el llanto? Con uno de los otros Yo decidí estar contigo Yo dije Yo voy a estar contigo A partir de hoy Yo voy a estar contigo Así que Si alguien quiere que oremos por él En este día Si alguien quiere aquí Llenarse de la presencia de Dios Queremos orar por él No tenga miedo Quien quiera que sea Que quiera venir Venga Queremos orar por él Con sus amigos Si tiene miedo Venga Que Dios le da fuerza Venga Si no quiere venir Bueno pues Como quiera Vamos a orar Gracias Señor Jesús Y el Padre Vamos a orar Gracias a Dios Padre amado Gracias Porque usted ha sido Muy bien Con nosotros Gracias a los que Quieras de su bendición Padre amado Gloria sea a usted Padre Gloria sea a usted Padre Bendito y alabando Seas mi Dios Sea usted Padre Tomando el control De nuestra familia Padre Sea usted tomando el control De nuestros hijos De nuestros hijos Padre De nuestros hermanos Padre de la gloria Ayúdenos Padre Sea usted Quitando toda barrera Del enemigo Padre De nuestro camino Sea usted Derramando Padre de la gloria Su unción Su presencia En nuestra vida Sea usted Padre de la gloria Escribiendo toda barrera El Señor El Señor del enemigo Sabemos que no estamos Bendito y alabando Dios bendiga Dios bendiga De caminar el camino Lo que está claro Para donde va Le van a decir Aléjate de mi Santana Nada tengo que ver Contigo Bendito sea Padre De la gloria Derrame De la gloria